Somos David y Rebeca. Hicimos Nao Jik junto con Peo Gutérez, Iñaki y Sagastume. Es una película que empezó con descubrir unas cartas que escribió mi abuela desde China, cuando vivía ahí, en los años 30 y 40 y 50. Y a raíz de descubrir estas cartas y leerlas una vez y otra vez, decidimos intentar ir a China y hacer nuestro viaje y grabarlo en imagen. Y de ahí surgió la película. Nao Jik junto con Agosto Sin Ti se enmarcan en un programa sobre cartas que termina con la proyección de News From Home de Chantal Ackerman. Nao Jik tiene que ver con la película que cierra el programa de enero, con News From Home de Chantal Ackerman. En muchos aspectos. En nuestro caso es la abuela de Rebeca, en su caso es su madre. Y las dos tienen en común el tema del viaje, el tema de leer las cartas sobre unas imágenes que aparentemente no tienen que ver con lo que se dice. En nuestro caso es en China, estás oyendo las cartas de una época y estás viendo imágenes que directamente no ilustran lo que dice, sino que lo ponen como en contraposición. Y bueno, pues nos parecía un marco perfecto para proyectar Nao Jik, teniendo en cuenta que era Chantal Ackerman la que cerraba el ciclo, además de que nos gusta mucho el trabajo de esta realizadora. Nos parecía muy interesante el hecho de recuperar una visión histórica en un momento concreto, en el periodo que Francis escribió las cartas, que son entre el 1939 y el 1950. Y ponerlo en contraste con lo que serían nuestras postales audiovisuales ahora, en el siglo XXI. Entonces, bueno, el reto que teníamos era chocar esos dos tiempos y generar en el espectador uno nuevo, a través de la lectura por parte de Rebeca de las cartas, más las imágenes con sonido directo de la China actual. Ver las dos películas juntos tenía mucho que ver y dos maneras de escribir cartas con letras, imágenes y la voz. Y aunque Augusto Sinti está en el presente y Nao Jik tiene los dos, presente y histórico, hay mucho contraste entre los dos, dentro de las dos películas. Augusto Sinti tiene un montón de contraste entre los dos veranos de las dos chicas y, bueno, la nuestra también. Hombre, pues la ciudad necesita espacios y de encuentros sobre todo y gente que pueda dinamizarlos y contextualizar un poco los temas y juntar a la gente que tiene inquietudes sobre el mismo tema. Entonces, en este caso, a nosotros nos parece genial tener la oportunidad en un tema tan concreto como este, el epistolar, poder juntarse con gente que tiene inquietudes, mostrar tu trabajo y compartirlo. Entonces, es muy necesario que existan espacios así en la ciudad y que sigan construyéndose desde abajo. Y en un formato pequeño, que la gente puede hablar abiertamente y recibes mucho más así, creo, de verlo en un espacio grande, como aquí es mucho más personal. Gracias. 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 Gracias.